Controla a tu loco 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 Controla tu loco Pepe, controla tu loca Que te tiene que ir si te quitó la trenza Pepe, contrólala, contrólala tu loca Controla 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 tu loca Rubia, controla tu loco Rubia, contrólalo, contrólalo Controla tu loco 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 ¡Ey! Otra vez un poquito Controlando a los locos y la loca Otra vez Mi lluvia Chequeame Otra vez Controlando a los locos Controlando a los locos Controlando a los locos Controlando a los locos Juancito Spol ¿Está por aquí Juancito Spol? ¿Ah? ¿Dónde está Juancito? Juancito, me dijeron que, ah, vamos a dar un aplauso a Juancito Espo, el síndico de la zona oriental, un aplauso a mi querido hermano, que se siente el aplauso, que se siente el aplauso, mi hermano Juancito, Juan de los Santos, Juancito Espo, ponte de pie para que te vean mi hermano, aplauso para Juancito, de rubio, mi hermano Juancito, te quiero, hay novio, controla todo tu loca Juancito, que te tienen crazy, 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 controla tu loca, eh, controla tu loca, 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 Juancito Espo tiene toda loca de rubio, crazy, 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 de rubio, de allá de donde es él, controla tu loca, eh, controla tu loca, 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 controla tu Otra vez, un poquito, ah, cargando El mandatario, Doña Rocario ¡Eh! 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 ¡Eh!